hola amigos hoy vamos a sacar 7 logros más de este juego que se llama mcpixel 3 y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar y vamos a ir hacia la izquierda entramos aquí y para el siguiente capítulo tenemos que tener 100 monedas aquí vamos a iniciar el siguiente capítulo una vez iniciemos en la escena vamos a ir por aquí agarramos la botella ahora regresamos y pateamos a este personaje y nos saltará el primer logro continuamos en la siguiente escena entramos a la cueva y agarramos el cohete y nos saltará el siguiente logro continuamos en la siguiente escena les comento que si presionamos el botón x podemos ver todas las acciones que podemos hacer en pantalla aquí vamos a encontrar un letrero y nos saltará el siguiente logro ahora voy a terminar esta escena así terminamos esta escena continuamos con la siguiente escena continuamos con la siguiente escena entramos a la casita y vamos a agarrar la semilla de color rojo salimos y la sembramos con esto nos saltará el siguiente logro aquí subimos por la pared y activamos la palanca continuamos en la siguiente escena aquí subimos por la pared y activamos la palanca ahora cruzamos la puerta ahora cruzamos la puerta una vez entrando nos saltará el siguiente logro seguimos con la siguiente escena lo que tenemos que hacer aquí es buscar en el bote de basura y nos saltará el siguiente logro ahora vamos a jugar un nivel secreto lo único que tenemos que hacer es entrar a la casita y nos saltará el siguiente logro estos son los 7 logros más fáciles y rápidos que le puedes sacar a este juego cuarta parte en pantalla te voy a mostrar la solución de cada escena para que puedas terminar el capítulo les recuerdo que estos logros los puedes usar para completar tus misiones reward o subir tu game score si quieres completar tus misiones reward te recomiendo hacer un logro al día y así todos los días si te gustó el vídeo puedes dejarme un like comentario y suscripción y no te olvides de darle play ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.